Polémicas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a las elecciones peruanas, siguen generando controversia. Estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. En Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles. En Venezuela se está produciendo el mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica. Y es que luego que aseguró que en el Perú votaron 44.000 muertos, la embajada peruana en España envió una carta a Díaz Ayuso rechazando sus expresiones. El embajador Claudio de la Puente Ribeiro resaltó que diversas misiones de observación extranjeras han respaldado el proceso electoral en Perú. Más de una docena de misiones de observación electoral, cuya imparcialidad no puede ponerse en tela de juicio, entre ellas las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, han reconocido que las elecciones en el Perú se han celebrado de manera libre y democrática. El embajador ha hecho lo correcto, porque la señora Díaz Ayuso es una autoridad en España, claro, de rango municipal, pero es una autoridad. Y toda autoridad de un país tiene que tener sumo cuidado al referirse a las instituciones de un país con el que el suyo mantiene relaciones. Díaz Ayuso, quien es parte del Partido Popular, que tiene una tendencia de centro-derecha, suele comentar abiertamente temas que son controversiales. Ella es del Partido Popular, pero digamos que pertenece a la franja tal vez más cercana a Vox del Partido Popular. Ella es una persona que hace declaraciones en general muy abruptas, siempre va, digamos, un poco al combate, si se quiere, es un poco su estilo. Y es por ese motivo que muchos la aprecian, algunos aprecian ese estilo, pero el tema ya cuando se comienza a entrar en un tema internacional, pues debería tener más cuidado. Pero las palabras de Díaz Ayuso, ¿podría generar algún problema diplomático? ¿Que vaya a haber una consecuencia diplomática con España? No. No, porque como digo, ella es una persona de rango municipal y además no pertenece al gobierno, al partido de gobierno. Por último, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, también rechazó lo dicho por Díaz Ayuso y aclaró una vez más que en el Perú los muertos no votaron.